Si no se le cae el bigote, la viuda pide una ayuda para su pobre criatura. Como cada año, los niños esperan con ansias la llegada de noviembre para salir a pedir el muerto. En compañía de sus amigos, entonando el cántico tan particular de Zacatecas, el muerto pide camote. El Día de Muertos es una festividad que honra a los difuntos y una de las maneras más icónicas de hacerlo es poniendo un altar en honor a ellos. Tradición que aún se conserva entre las familias zacatecanas. Solo ponemos fotos de los que se murieron y lo que les gustaban. Lo único que hacemos es que hacemos como una representación hacia los muertos. Así ponemos altar y lo ponemos desde el 29. Pusimos la foto de mi papá y hace tiempo teníamos una calavera que le pusimos su nombre. Vampiros, fantasmas, catrinas, payasos. El disfraz es un elemento importante en estas fechas. Es la oportunidad de caracterizar a los niños de aquello que más les gusta o les aterra esta noche de espantos. Nomás este año me disfracé de payaso. La mayoría de veces ha sido de la muerte o de calavera. De bruja y de pirata. Me encontraba otros y mi hermano me prestó este. A través del tiempo, diversas culturas han desarrollado toda una serie de ritos y tradiciones para venerar, honrar, espantar a la muerte e incluso para burlarse de ella. México es un país rico en cultura. Uno de los principales aspectos que conforman su identidad como nación es la concepción que se tiene sobre la vida, la muerte y todas las tradiciones y creencias que giran en torno a ellas. Y detrás de un rostro maquillado y un sombrero de charro, la tradición continúa un año más. Con imágenes de Francisco López para Sistema Informativo CISART, Jorge Torres.